Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el perro de siempre Los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esa escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Tú, vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libre todo y siempre tan respetido No, ya no No, no No te quedo bien Así que corre, corre, corre Corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre Los mismos trucos Yo, ya me lo sé Así que corre, corre, corre Corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final me da igual 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 Me da igual